... Pasar 8 o 9 horas bajo tierra no es una tarea fácil y hacerlo contando con herramientas que permitan hacer más llevadero este trabajo, tampoco. Para una parte importante de los chilenos, que no estamos vinculados con la minería, el día a día de una mina es algo que cuesta imaginar, por lo que cada uno de los elementos en la profundidad que para los mineros son cotidianos nos pueden llegar a sorprender. ¿Qué hay más allá de esos túneles que al final albergan una oscuridad absoluta? Tal como se lo anunciamos, es momento de conocer la minería de cerca y eso solo puede ser posible si estamos bajo tierra. Continuamos con el legado de los 33. Ya recordamos al minero Pablo Rojas y conocimos su realidad hoy. Él nos cuenta que las fallas que tenía la mina San José eran conocidas por los mineros de Atacama. Entre ellos, se sabía que la mina no era buena. Uno de los informes de San Agio Min, tras analizar los antecedentes de San José, concluyó que la empresa San Esteban nunca mejoró la fortificación en la mina, no implementó las medidas de seguridad de la rampa de acceso a la beta, no acondicionó la vía de evacuación, la chimenea, para que los trabajadores pudieran escapar en caso de emergencia y no hizo modificaciones ante la falta de ventilación apropiada en la faena. Fueron estas imágenes y fue este accidente lo que generó un cambio de mentalidad y una toma de conciencia real en algunos empresarios, que paralelo a los esfuerzos desarrollados por las autoridades para disminuir la tasa de muertos, a través de más fiscalización, han tomado las medidas para darles más garantías de seguridad a sus trabajadores. Vamos a ver la administración, bueno, la oficina de administración. Él es Don Sergio, el mismo empresario que ayudó a Pablo Rojas, a quien conocimos anteriormente, a reintegrarse a la minería. Sergio Guiglino es dueño de una pequeña minera en la región de Atacama. Tiene 20 operarios, mucho menos que los casi 400 de San José y muy lejos de grandes mineras como Codelco, que tiene 15.000 trabajadores solo de planta. Su mina es La Bellavista, extrae cobre y oro. Don Sergio dice que siempre ha tenido la seguridad en primer lugar y lo comprobamos con este primer gesto. Antes de comenzar a recorrer su mina, nos entrega un set nuevo con equipos de seguridad. Ya preparados con lo necesario, comenzamos a conocer Bellavista. Este copiapino nos cuenta que tras el accidente de los 33 ha implementado nuevas medidas de seguridad, como este tablero. Acá, cada vez que se ingresa a la mina, uno tiene que chequearse acá. Cuando tú ingresas, yo dejo, aquí está mi nombre, y dejo en rojo. Eso significa que estoy en el interior de la mina. Como ustedes son tres visitas que vamos hacia el interior, yo tengo que dejar tres visitas puestas acá. ¿Y esos son los nombres de todos los trabajadores que usted tiene? Estos son los trabajadores que están adentro. En este rato hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, hay siete, hay ocho. Vamos bajando cada vez más a profundidad. Le preguntamos por una de las fallas en la mina San José, la chimenea. ¿Cuántas chimeneas hay? Tenemos dos chimeneas de escape y de evacuación de gases. Perfecto. ¿Y todas están ubicadas como estratégicamente donde un trabajador debiera llegar? Exactamente. Están todas señalizadas, digamos, y, digamos, están implementadas de tal manera que la gente salga rápidamente hacia el exterior. Nosotros ahora llegamos camionetas, pero ¿un trabajador podría llegar a este lugar caminando y no tardaría mucho? No, nada. ¿Y cuántos metros hay hacia arriba? Aquí tenemos desde este, tenemos como 70 metros al exterior. Don Sergio nos dice que en la mina hay que estar atentos, trabajando siempre en pos de la seguridad del trabajador. Él es dueño de esta mina desde el año 2005, quien en este tiempo no ha tenido accidentes con resultados mortales. Nunca hemos tenido ningún desordenamiento ni desprendimiento. Ojalá que nunca lo tenga tampoco. ¿Y desde el tiempo que usted nunca lo ha tenido? Nunca, nunca hemos tenido, nunca. No hemos tenido ningún accidente grave, nada, nada. La verdad las cosas que nos preocupamos a hartos de estar acuñando los pechos, todo este tema. ¿Y esto, eso le voy a preguntar, esto se mantiene? ¿Hay que revisarlo? Las rampas se mantienen con un acuñamiento, digamos, en forma periódica. En Jierga Minera, acuñar significa retirar todos los residuos o las rocas sueltas del techo o las paredes de la mina. Antes y después de la tronadura, que es el procedimiento de botar un bloque de cerro mediante explosivos, se debe verificar si hay roca suelta. Este procedimiento disminuye las posibilidades de desprendimiento, al mismo tiempo permite ir monitoreando el comportamiento día a día de la mina. Tras esta explicación, don Sergio nos aclara que lo que ocurrió en San José nunca es inesperado y siempre hay indicios previos. Lo importante es ser sistemático en el monitoreo y captar las señales. Como dice el minero en Jierga Minera, empieza a gotear el cerro. Empiezan a caer roquitas, se desprende una parte, cruje. Lo más importante que siempre el minero está escuchando es que cruje el cerro. Y a la vez, digamos, caen algunas rocas. Por lo general, digamos, el cerro avisa, como dice el minero. Es muy poco probable que pase algo así de un día para otro. No, no, es poco probable. Pero lo más importante es tener un acuñamiento sistemático de las labores. Siempre estar con la gente acuñando todas las labores, digamos, limpiándolas. A más profundidad encontramos el refugio, un lugar que también ha sido mejorado y reacondicionado tras el episodio de los 33. Bueno, yo acá en Faena tengo, digamos, en este rato cinco monitores en seguridad dentro de mi personal que está en la calamina, que ando por los turnos. Ya. Hay cinco monitores que están capacitados tanto en prevención de riesgo como en seguridad y primer auxilio. Perfecto. Ellos hicieron el curso con el CERNA Geomin. De hecho, tengo dos que lo hicieron antes del tema de los 33 o de San José. Y tengo tres que lo hicieron ahora, hace como cinco meses atrás, cuatro meses atrás, con el CERNA Geomin. Cuando se explota una beta, se trabaja por niveles. En la medida que se extrae el mineral, las labores son más profundas. Cada vez que se avanza, es necesario acondicionar rampas de acceso, reforzar el túnel, modificar los planos de extracción y ventilar la nueva zona de trabajo. Algo que, según los informes de CERNA Geomin y los expertos de Codelco, no se hizo correctamente en la mina San José. Este es el nivel que está ya implementado y falta ahora el desarrollo que estamos haciendo. En el otro nivel, se hace la otra chimenea, de un nivel al otro. O sea, hay que ir haciendo chimenea por cada nivel que se va a... Cada nivel para que se vaya ventilando y a la vez, digamos, tengamos una salida para arriba de una emergencia. Perfecto. Después, desde casi dos horas bajo tierra, llegamos a la máxima profundidad de la mina Bellavista. Esta es la mina Bellavista, nivel 160. Sobre el nivel del mar estamos a algo así como 200 metros de profundidad. Estamos, ustedes pueden aparecer en un lugar donde hay un trabajador que está cumpliendo con su labor. Él está perforando en este momento y su función principalmente lo mantiene todo el día en esta zona. Acá, en este lugar, ellos como que se acomodan porque es parte del trabajo diario que realizan. Tienen parte de la indumentaria, de su ropa, de vestuario. Hace mucho calor en este lugar. Está muy húmedo además porque se siente la ropa bastante mojada. A ratos el aire es un poco irrespirable y un poco claustrofóbico. Para los que no estamos acostumbrados, necesitamos usar esta máscara naturalmente para hablarles. Tengo que sacarla, pero esta máquina o este filtro nos ayuda un poco a hacer más respirable esta situación. Y quiero ponerlos en el caso de un minero que trabaja a estos metros de profundidad donde no tiene una conexión directa con la luz del día, donde solo tiene esta lámpara que le permite iluminar el lugar donde trabaja. Y quiero que se pongan en el caso de qué sucede si ninguno de nosotros tuviéramos luz y estuviéramos a esta altura. Así que vamos a apagar ahora las luces. En las entrañas de la tierra también tenemos la posibilidad de conversar con el minero, que está más abajo. Su tarea es solitaria, lidiando con el ruido ensordecedor de su máquina. Aún así, no deja de lado el buen humor. Después de nuestro largo recorrido y tras conocer la vida al interior de una faena, nos reencontramos con la luz. Arriba, el día es totalmente distinto. Estar gran parte del día en el interior de una mina es algo que se aprende y que los mineros asimilan con los años. La labor esforzada y solitaria de estos hombres queda mucho más clara cuando estamos abajo, junto a ellos. Fuera de esta oscuridad permanente, en la superficie hay otros elementos que inciden en el trabajo que se hace al interior de las minas. Más adelante conoceremos otra realidad, la que se desarrolla arriba, con las nubes y los rayos de sol como telón de fondo. ¿Cómo actúa el San Maggio Min en el día a día? ¿Qué ha hecho el gobierno de turno para mejorar esta realidad que conocimos, que les mostramos y que ellos también conocen? Estoy más a la vuelta en el legado de los 33. Ya conocimos el interior de la mina Bellavista, una faena muy similar en estructura a otras tantas en Chile. Obviamos la rutina de trabajo de un minero e intentamos ponernos en su caso, vincularnos con su ambiente. Ahora los invito a ver el día a día de la minería, pero en la superficie. A continuación veremos qué papel juega aquí el Servicio Nacional de Geología y Minas, cómo ha actuado el gobierno, el Congreso, los expertos, ante esta realidad que ahora usted también conoce. Seguimos revisando aquí, en CNN Chile, el legado de los 33.